Música Bienvenidos queridos televidentes del noticiero Misiones Franciscanas de Chiquitos Damos inicio con la oración Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que gobiernas el cielo y la tierra Escucha las súplicas de tu pueblo Y concede tu paz a nuestro tiempo Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén La novedad para el pueblo católico al ser declarado por el Papa Francisco el año dedicado a San José como patrono de la iglesia y protector de la vida familiar nos compromete como bautizados A familiarizarnos con la espiritualidad de San José y conocer más a fondo el lugar destacado que ocupe la historia de la salvación Nos detenemos un momento reflexionando sobre el capítulo titulado San José el hombre en el que confía el cielo Padre amado tierno y obediente El Papa ha anunciado el 8 de diciembre solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María que comienza un año especial dedicado a San José por los 150 años de cuando fue declarado patrón de la Iglesia Universal Para conmemorarlo ha publicado la carta con corazón de padre dedicada al Padre de Jesús Del 8 de diciembre de este año hasta el 8 de diciembre de 2021 se celebrará un año dedicado especialmente a San José Junto a la publicación de la carta apostólica Patris Corde se ha publicado el decreto de la penitenciaría apostólica que anuncia el año de San José Especial convocado por el Papa y la relativa concesión del don de indulgencias especiales Se dan indicaciones específicas para los días tradicionalmente dedicados a la memoria del Esposo de María Como el 19 de marzo y el 1 de mayo y para los enfermos y ancianos en el contexto actual de la emergencia sanitaria Patris Corde revela también en la nota número 10 un hábito de la vida del Papa Francisco Cada día de hecho durante más de 40 años el pontífice recita una oración al Esposo de María Tomada de un libro de devociones francés del siglo XIX de la congregación de las religiosas de Jesús y María Es una oración que expresa devoción y confianza a San José Pero también un cierto reto explica el Papa porque concluye con las palabras Que no se diga que te haya invocado en vano Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder Glorioso Patriarca San José Cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo A fin de que tengan una feliz solución Mi bien amado Padre toda mi confianza está puesta en ti Que no se diga que te he invocado en vano Y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder Amén La parroquia San Francisco de Asís hace conocer a toda la población ignaciana Y las comunidades a sintonizar cada martes los devotos de San Antonio de Padua Celebramos las etanías y el responso y animamos a los feligreses A traer pan para San Antonio de Padua y poder bendecir Cada jueves Después de la celebración eucarística Hay exposición del Santísimo Sacramento del altar Y la oración para el Sacramento de la Reconciliación Los días domingos se celebra la Santa Misa A las 6.30 de la mañana al público en general A las 8.30 de la mañana para los niños y jóvenes En estapa de preparación del Sacramento de la Iniciación Cristiana El día miércoles 20 de enero Se hizo la entrega de alimentos a los diferentes grupos pastorales De la parroquia San Francisco de Asís Tantos alborotos, tantas cosas Aquí estamos para ayudar Sobre todo para los del grupo Para los que conforman esta parroquia Yo a la vez he crecido acá Me he formado acá ¿Por qué no ayudar a esas personas que vienen De forma voluntaria Sin pedir nada a cambio A poner el hombro para el crecimiento de nuestro pueblo Y en beneficio de la juventud Y de todas las personas Y siempre lo hemos hecho Hemos estado yendo a los diferentes barrios En el tiempo de la pandemia Siempre hemos estado repartiendo Y como ahora se dio la oportunidad Pues yo pensé en la parroquia Que tanto lo necesita Donde hay grupos de monaguillos Coordinadores, catequistas Y otros demás grupos Entonces se merecen Se merecen un poco Que tengan, que se les ayude Para beneficio de ellos Parte del gobierno municipal Siempre pensando nosotros En las personas que lo necesitan Lo vuelvo a repetir Se dio la oportunidad de venir Y darles para ellos Que tanto lo necesitan Que tanto se lo merecen Se realiza esta donación En la entrega de alimentos Hay supuestamente Doscientos sesenta Ciento treinta En bolsas Con menudencias Con la carne del frigorífico Y esto para la población Ignaciana Y sobre todo Para los que están Por aquí trabajando En la parroquia San Francisco Entonces todas las damas Que están reunidas Todos los hermanos Hasta las señoritas Pueden acercarse Agradecemos Es un gesto solidario Y gracias por esta pandemia Que seguramente Este alimento Va a hacer mucho bien A todos Que están aquí ahora Acercándose Para recibir Su lindo almuerzo Que lo cocinen bien Con mucho ajo Y con mucha cebolla Por todo el esfuerzo Y apoyo Que hacen dentro De nuestra parroquia San Francisco En el barrio San Antonio Cada sábado A las cuatro de la tarde Se reúne el grupo De la infancia Y adolescencia misionera Con más información La señora Dina Ferreira Los encuentros Tenemos los días Sábado A las cuatro de la tarde Rezando el rosario Con los niños De infancia misionera Que participan Esto para fortalecer Su fe De aquellos niños Y que vayan creciendo Y conociendo más Leyendo la Biblia Tenemos un minuto Para leer la Biblia Y muchos de ellos Están muy emocionados Para que ellos Estén bien fortalecidos Y no sientan ese miedo Y que Jesús Está siempre al lado De nosotros Y ellos estén Muy, como le diría Muy contentos Al saber de que Alguien en su vida Está con ellos Invitamos a todos Los niños Del barrio San Antonio De cinco a doce años Para que integren El grupo de infancia Misionera Ya también Invitar a todas Las personas Mayores Del barrio Que se dediquen A momentos de oración Que salgan De sus casas Para que ellos Tengan un encuentro Y así una hora Rezar Y escuchar La palabra de Dios Les va a ser bien Invitamos a todos Los vecinos Del barrio A acercarse A la capilla Del barrio San Antonio De la capilla San Antonio Que ahí Lo estaremos esperando Después de muchas Peticiones y reclamos Al departamento De alumbrado público Por parte de la parroquia San Francisco Se hizo la instalación De la pantalla de luz En el frontis De la iglesia La radio San Francisco 98.5 Inauguró el programa Romería Chiquitana Con el objetivo De mantener Informada A la población Con entrevistas Reportajes Y mucho más Invitamos A sintonizar Y participar De lunes a viernes A partir De las 9 De la mañana Usted Podrá ser Partícipe Para poder Tener Libertad De expresión Una agenda Pastoral Para las comunidades Del campo También Para aquí La misma parroquia Hay mucho que hacer También Por la situación Que vamos Necesitamos Ocupar Más medios De comunicación Social Estamos equipando Un poquito Nuestra emisora 98.5 Para tener Un alcance Sobre todo Las comunidades Se está Programando Un taller Para todos Los líderes De las comunidades De la diócesis Entonces También uso Un plan De trabajo Que se está Programando Esperamos El retorno De Monseñor Robert Que en esta próxima Semana Ya está entre nosotros Entonces Estos detalles Se van a ir ajustando Pero de todos modos Veo que si La situación De pandemia No mejora Sí que Debemos emplear Los medios De comunicación Para dar cobertura A la formación Pastoral A la formación Religiosa Tanto ahora Para los líderes Como más tarde Para los niños De primera Comunidad Y así que Agradezco A los medios Que facilitan Este trabajo Pastoral De orientación En valores Porque sobre todo Esa es la cosa Importante Que la gente Jóvenes Tengan orientación Y sepan Que no están perdidos La situación Puede ser grave Difícil Pero no están perdidos Hay una esperanza Que Jesús Esa esperanza Nos trae Y que mañana Será un día Mejor que hoy Así se debe decir Y ojalá Que en esta esperanza Todos crezcan A través de este noticiero Difundimos la inquietud De las autoridades De la comunidad De San Lucas La señora Seferina Nos comenta Lo siguiente Bueno yo como catequista Preparándome para Líder religioso De mi comunidad Hemos estado Llamando Y invitando A nuestros niños Y a nuestros jóvenes Para que se inscriban Ya para la primera comunión Para confirmación También cada domingo Que celebramos La santa La palabra de Dios Que se hace Todos los domingos Entonces también Hemos invitado A las personas parejas Que tienen que Contraer matrimonio También hay mucho En mi comunidad Niños para el bautizo También hay muchísimos Entonces Eso A nosotros Como líderes Religiosos Catequistas Eso nos preocupa Porque muy bien Sabemos ahora Que como estamos En esta situación Muy crítica Sobre todo Es una pena Que La enfermedad Está entre medio De nosotros Pero aún así Seguimos ahí No sé la verdad Que es lo que está pasando Y nosotros mismos Nos preocupamos Creo por nuestra vida Tenemos Hoy en día Tenemos problemas En nuestra comunidad Más que todo Está llegando Una epidemia Que está atacando El dolor de estómago Muy fuerte Dolor de espalda Es una enfermedad Que la verdad Nadie lo espera Pero así nos está atacando He tenido conocimiento Que en otras comunidades También está pasando Y hoy en día Y hoy en día Es donde más Necesitamos El apoyo De nuestras autoridades Necesitamos mucho más El apoyo De las autoridades Porque no No nos visitan Por lo menos Para ver Cómo están Esos comunarios Esos niños Este dolor Este dolor de estómago Está atacando Fuertísimo Si a un niño Le ataca Estoy por segura Que se lo llevan Porque Unas personas Mayores Fuertes Casi que no lo aguantan Ahorita nosotros Estamos combatiendo Solo con remedios Caceros La señora Elena Guasace Méndez Primer cacique De la comunidad De Sañonama Nos habla Sobre las actividades En su comunidad Para este año 2021 Como ya lo mencionaba Yo soy la Primer cacique De la comunidad Sañonama Bueno Orgulosa Porque quiero Trabajar Por mi comunidad Más Mejorar En algunos En algunos Aspectos Dentro de la comunidad Y más que todo Este Agradecerle A todos los comunarios Que Que me apoyaron Y que aportaron Por mí Este La verdad El directorio Ha adentrado Gente joven En su mayoría Este Estamos bien Equitativo En este En este Nuevo cabildo ¿No? Hemos adentrado Ocho personas En la cual Cuatro somos mujeres Y cuatro varones ¿No? O sea que Este No hay ni una Este Como se puede decir Discriminación Ante las mujeres Y este El trabajo Más duro Ahora Como Como se ve También Que en San Ignacio Tema agua ¿No? En todas las comunidades Creo que eso Es tema agua ¿No? En cuestión de producción ¿No? Que también La sequía Nos ha azotado Bastante El año pasado Ante el año pasado Y el año pasado ¿No? No sabremos este año ¿No? Pero creo que Ha habido lluvia Pero no abundante Que así también Igual Nos está afectando Dentro de las comunidades Agradecerles Su amable atención San José Jefe de la Sagrada Familia Y Esperanza De los Enfermos Ruega Por nosotros ¡Adiós! 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 ¡Adiós!